muy bien por ahí en casa soy dominic su english teacher y les traigo un tema muy divertido y es muy entretenido así que vamos a pasar un buen rato continuemos but first what do you see in this picture? que ven o que se puede apreciar en esta imagen? there is a boy and there is a girl, hay un chico y una chica verdad? perfect now what are they doing? are they playing soccer? estan jugando football? no verdad? no they aren't playing soccer are they fishing? estan pescando? no porque no vemos ningun pescado we don't see any fish no hay pescados there is no fish are they playing basketball? maybe? yes yes why or how do i know that they are playing basketball? como si que estan jugando basketball teachers? porque aqui estan las pelotitas these balls two balls they are playing basketball now are you good at basketball? son buenos en basketball? algunos me van a decir yes teacher i am good at basketball asi como otro me puede decir profe se jugar a basketball pero no mucho pero soy un poco bueno asi que bien vamos a considerar que todos son muy buenos en basketball we are gonna consider that everyone is good at basketball so in this case we will say yes i am i am good at basketball are you good at? eres bueno en? could be fishing could be playing soccer could be snowboarding could be kayjacking could be sailing and many others y muchos mas recuerden que esto lo vamos a usar con el vocabulary of sports lo cual previamente ya hemos visto perfecto chicos podemos continuar are you good at? eres bueno? yes teacher yes i am muy bien so when do we use this expression? do you know? cuando usamos esta expresión? mm mmm 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 mm mmm mmm well teacher la expresión las usamos si somos buenos buenos en algo perfecto asi se dice asi se habla We use this expression Utilizamos esta expresión To show that we know Para demostrar que sabemos How to do it Cómo hacerlo We use this expression to show how to do it To show that we know how to do it We know Usamos la expresión Para demostrar que sabemos We know Sabemos Cómo hacerlo Because if you are good at fishing You know how to fish Si eres bueno pescando Por lo tanto, sabes pescar ¿Verdad? Perfect For example Por ejemplo I am good at fishing Are you good at fishing? Yes And do you know how to fish? ¿Sabes cómo pescar? Sí, profesor? Sí, profesor I am good at fishing Do you know how to fish? Yes, I do Next Next Now we have this boy And this girl For example For example But But not at all But But But, pero For questions For questions For questions Para las preguntas Vamos a usar Vamos a usar If we know If we are good at snowboarding Si nosotros somos buenos en el snowboarding ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? We are going to write Yes, I am Yes, I am Good at snowboarding Good at snowboarding And what about Negatives Because this is positive And Negatives For negative We say No Why? Because We don't know How to snowboard We don't know How to do it We Just don't know Nosotros no sabemos Cómo hacer eso En ese caso Al no saber Utilizamos No Y si Sabemos Utilizamos El yes Muy bien Are you good at snowboarding? Eres bueno Eres bueno en snowboarding? No Ok No I am Not I I am Not Not Good at Snowboarding This is positive And this is negative Una oración positiva O una respuesta positiva Sería ¿Eres bueno en snowboarding? Sí Soy bueno I am good at snowboarding Soy buenísimo en snowboarding Negative Si fuera negativo Automáticamente We say Decimos No No teacher Yo no sé cómo hacer eso No I'm not I am Not Good At Snowboarding All right Eso sería todo por hoy muchachos I hope you enjoyed this video Espero les haya gustado este video You don't have to worry about it No se tienen que preocupar Van a tener hojas de práctica para Que practiquen este tema Good at Usando Positive And Negative Answers ¿Ok? Y no se olviden de revisar la Página del Colegio Que también Hay muchos más videos Bye bye guys Chau